Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs El día de hoy nos encontramos a las orillas de la Ciudad de México Junto a la orilla de Estado de México En Santa Marta, Acatitla Y aquí se encuentran unos tacos Escuchen esto Unos tacos de un solo peso ¿Qué será eso? ¿Cinco centavos de dólar? A ver, con una moneda de cinco pesos Equivale a 25 centavos de dólar, ¿ok? Podemos comer cinco tacos De suadero, al pastor, lo que sea Estamos buscando este local Y miren, me topé también con un cable bus Pensé que se llamaba teleférico Pero aquí es parte del transporte público Y es el cable bus A ver, y el día de hoy no vengo solo También están Eduardo y Huicho contigo ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué andamos? Y a ver, Huicho, un taco barato Un solo taco barato Yo diría que podría ser de 10 pesos, ¿no? Sí, yo creo que sí Un taco barato está entre los 10 pesos 20, 15 pesos Sí, sería barato 10 pesos Ajá, y baratísimo, así baratísimo Cinco Una super ganga sería un taco de un solo peso Y está justo al ladito de nosotros Ya estamos aquí enfrente Tienen tripa, pastor, longaniza, campechanos Y dice cinco tacos por 10 pesos Eso significa que cada taco cuesta dos pesos Pero cada miércoles ellos tienen un dos por uno Eso significa, como el día de hoy es miércoles Vamos a comer cada taco por un solo peso Y traemos hambre Traemos estómago vacío Bastante grande por ahí dentro Así que vamos a ver de qué se tratan estos tacos De un peso De qué tamaño son Si realmente tienen un buen sabor Y a ver si vale la pena su un peso de precio Así que sean bienvenidos a Tacos Karina Así como podemos ver El ambiente es bastante movido Todas las personas andamos chambeando De hecho estamos en un paradero de micro buses Se les dice Entonces está muy cool Porque aquí podemos comer rápido Barato, rápido y mucho Y nos vamos a la combi Para subirnos e ir a nuestras casas O a nuestros trabajos Entonces ya que hemos visto Donde estamos Vamos a probar Estos ricos tacos Estamos con el señor Guapetón No me sé su nombre ¿Cómo se llama? Carlos Carlos Señor Carlos, mucho gusto ¿Es cierto que aquí los miércoles Venden cada taco por un peso? Sí, dos por uno Dos por uno Usualmente cuesta dos pesos Pero los miércoles Bueno, cada uno Un peso, ok Señor, ¿cuánto tiempo han estado vendiendo tacos aquí? No, pues llevo Bueno, llevo una semana chambe Pensé que nos iba a decir Llevo como 10 años vendiendo Pero no, pues es nuevo Es nuevo como yo Pero se nota que sí hacen los tacos bien ricos Señor, cuénteme un poco ¿Qué tacos manejan aquí usualmente? Cuadero, Campechado, Tripa y Paso Ahorita le vamos a pedir al señor Unos ricos tacos para probarlos Estoy muy emocionado Huele muy, muy delicioso Aquí en esta taquería Y ya tenemos los riquísimos tacos en la mano Hagamos de cuenta, por favor, que esto Que son dos órdenes de tacos Me costó solamente 10 pesos Lo que usualmente costaría un taco barato Si examinamos los tacos de cerca Son de un tamaño de mediano a pequeño Pero están llenos de carne Y la carne es carne molida También tenemos cilantro y cebolla encima Y además las tortillas se ven delgaditas y grasositas A mí me recuerda un poquito el tamaño de los tacos de canasta Y también la grasita que tiene ahí Se ve riquísimo Ahora, tenemos aquí salsita verde y roja Vamos a ponerles y a probarlas Me están diciendo que esta salsita lleva chile de árbol Ah, ¿sí pica? Sí Ok, bueno, unas cuantas gotitas nomás Entonces, a Huicho le vamos a poner un poquito más Ya que no está aquí Le encanta el picante Vamos a ver Ahí estamos Vamos a decirle que es katsu Y vamos a ir con la salsita verde también Un buen taco tiene que llevar salsita de todo Se ve buenísimo A ver, a Huicho le va a encantar la salsa voladora Aquí con mi técnica Wow, no puedo creerlo Todo esto cuesta 10 pesos nada más Mira mi Huicho Ya te traje los taquitos preparados con salsa voladora ¿Te gusta como que la grasita se ve de buen tamaño? Así para un bocadito rico Yo no puedo creer el precio hasta ahora Pero bueno, vamos a probarla a ver si sabe rico también Seguramente sí Adelante, Huicho Vamos a ver este Que tiene mucha salsa Ándale ¿Sabes qué, Huicho? En esta ocasión me gusta que las tortillitas son delgaditas Grasositas Y se ve muy rico, ¿eh? Esto es un taco de un bocado Se ven hasta tiernos Sí, ándale Pues bueno, mira Huicho Ah, ok Le puedes tu limosito Vamos a poner un poquito Gracias Ahí estamos Mira, se ve bonito el taco Tiene todos los ingredientes que necesita Vamos a darle, Huicho Provecho Mira el limón Ahí están De tamaño el limón Salud Es un buen taco, ¿eh? Están muy buenos, ¿eh? La carne está suavecita Súper picadita, ¿no? Como molidita Es que esto es carne molida Es suadero molido Y wow, que el sabor está rico Me recuerda un poquito Como a la grasita Que sale de la res Y sabe bien Sí Como un pequeño tuetanito Oye, están muy bien, ¿eh? Están muy ricos Tienen buen sazón Y de verdad es una buena opción Para la gente que viene a trabajar Pasa y vámonos, ¿eh? Exacto Y sabes qué Uno podría pensar A ver, tal vez los tacos están chiquitos Y sí El tamaño es más chiquito que el promedio Pero Es de un bocado A ver, a veces tenemos un taco Que no lo podemos morder En un solo bocado Y esto es como Si estuvieras comiendo papita Pero como de taco Como que entra en la parte de botana, ¿no? Exactamente Y además el precio lo hace aún más rico La verdad está muy, muy bueno Voy a agarrar uno con mucha salsa Por ejemplo, este Que está aquí en la orilla Con su respectiva grasita Y mira cómo brilla en el sol Está padrísimo Me encanta cómo se ve Con la combinación de los colores De las salsas A ver, mucho Acompáñame con más Oye, no, no, no Claro que sí ¿Qué te puedes comprar Con $10 pesos estos días? $10 pesos Pagas el estacionamiento Unos 5 minutos de estacionamiento Sí, solo 5 minutos En un centro comercial tal vez Creo que ahora Ni siquiera La parada más básica Del transporte urbano Me refiero a combis O a camiones Te cuesta como $12 pesos Sí Y mira, el día de hoy Con $10 pesos Tenemos 10 tacos Bien ricos Pues bueno Vamos a probar Aquí el siguiente Uy, me encanta cómo se ve Cada vez se va poniendo mejor Con cada bocado Sientes más El sabor de la carne de res Es muy muy rico Tiene sus respectivos Cilantro y cebolla Y el sabor Es una muy muy buena combinación De un taco callejero Y sabes qué No pensé que sería así Pero el ambiente También siento que Le da mucho toque A los tacos Le da mucha personalidad Tenemos que comer rápido Algo sustancioso Aquí tenemos lo que son Los tacos más baratos Yo voy a decir Que de Latinoamérica Soy casi seguro Y están ricos Yo jamás en la vida Había visto un precio Como este Pasas por un plato Así de lleno De 10 tacos Te los comes Tomas tu transporte urbano Y listo para darle Yo creo que los miércoles Tienen ese 2x1 Y venden los tacos Por un peso No porque lo estén ganando Yo creo que es Para mantener a la gente Interesada en la taquería Y cuando lo venden A 2 pesos Tal vez le ganan algo No sé Unos cuantos centavos De peso Sí, sí, sí La obra es un muy buen precio Yo pensé que Le pondría muy poca carne No sabría rico Yo venía discutiendo Eso contigo En el camino Venía discutiendo Que a lo mejor Íbamos a llevarnos No sé Algo muy poquito Pero realmente Oye Vean los tacos Están bien servidos O sea Están bien Exactamente Y mira Hasta podemos Comer dos tacos De un bocado Yo creo que sin problemas Y estos son 2 pesos de taco Vámonos Muy bueno Oigan miren Ya nos estábamos yendo Pero vino La patrona ¿Cómo te llamas? Me llamo Michelle Michelle Yo me llamo Cristian Mucho gusto Michelle Oye Michelle ¿Cuántos años Lleva este negocio? Este Más o menos Lleva 18 años 18 años Con este negocio Mi mamá Aquí en el mismo punto Ajá No, de hecho Estábamos un poquito Más para allá Pero no nos corrieron Pero sí Estábamos en el mismo lugar Oye Michelle Una pregunta ¿Cómo es que puedes vender Estos tacos a un precio tan bueno? Más que nada Es para ayudar a la gente Vemos la economía de la gente Y no nos damos tan caro Claro Que la gente Los miércoles Traigan 10 pesitos Y se lleven dos órdenes Bien ricos Los miércoles Se llevan dos órdenes Claro Oye Michelle Y una pregunta Si las personas Quieren venir acá Consumir ¿Qué les recomiendas? ¿Qué días vienen? ¿Alguna recomendación? Son dos días de promoción Son miércoles Al dos por uno O los jueves Son dos tortas por 20 Wow 10 pesos por torta Está muy bien Y son bolillos normales Sí son bolillos normales Y los miércoles Es al dos por uno Desde las 10 de la mañana A las 10 de la noche ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuál es la dirección? Estamos ubicados aquí En Metro Santa Marta Paradero De hecho Enfrente está el Unitec Y del otro lado Está el Cablebus Padrísimo Pues esperemos que muchas personas Vengan a probar estos tacos Especialmente cuando traigan hambre Y traen muchas monedas Pues bueno Aquí se los aceptan todos ¿Verdad? Va perfecto Pues muchas gracias Sí muchas gracias Oigan ¿Qué les ha parecido Estos tacos De un solo peso? Los más baratos De todo Latinoamérica Y obviamente De todo México La verdad Mucho mejor de lo que pensé Un buen sabor Tamaños chiquitos Pero perfectos Para un bocado Se los recomiendo mucho Tacos Karina Vengan los miércoles Si quieren aprovechar La promoción Aquí me entra una pregunta ¿Habrán otros tacos Más baratos? ¿Ustedes conocen Otro local Que los venda Aún más baratos A menos de un solo peso? Si es así Déjenmelo en los comentarios Y les prometo Que voy a ir a ese lugar A probar los tacos Por mientras Nosotros nos despedimos Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Coreano Vlogs